Hubo un homicidio aquí en la lateral de Río Chubusco. Vamos a ver si se puede ver. Mantente a la izquierda hacia Eje 6 Sur, trabajadoras sociales. Están servicios periciales según trabajando aquí en la zona. Ahí está, es la camioneta negra que tuvo el homicidio, mataron ahí a alguien. Ahí todavía está el tiro. Y bueno, pues es lo que está pasando aquí. Y parece que es una persona de aquí de los trabajadores de este lado. Mantente a la derecha hacia Eje 6 Sur, trabajadoras sociales. Vamos a poner la información de lo que ocurrió.